Que te vaya bonito mis mejores deseos Que en la vida recojas lo que siempre esté bueno Que te vaya bonito, que no te vaya mal Y que el tiempo te deje donde tengas que estar Quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de mí Yo me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Salud, amor y fortuna Me llevo todo en orden Salud pa' ver Amor pa' ser Fortuna pa' olvidar tu nombre Me marcho con las lunas Donde el sol no se esconde Él me abriga el invierno y ella enciende mis noches Y tú quisiste ser universal eclipsando mil sueños Que Dios te proteja en la celda de tu soledad Yo me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no estoy Que me voy a plantar al campo o a la orilla la marea Deseo que todo te vaya de vicio Me voy ahí te quedas Me voy a vivir tranquila Sin pausa pero sin prisa Deseo que todo te vaya de lujo No espero visita Así que no vayas Que pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Yo pa' ti no estoy Pa' ti no estoy Te dejo todo aquello que me diste Te dejo todo aquello que me diste Me llevo todo lo que di que no quisiste Me voy contenta No tengo más que darte Me llevo todo lo que di que no cuidaste Yo pa' ti no estoy 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 Toda la sal Todo el azúcar Todo el vino Toda mi vida Solo deseo vivir contigo Toda la luz Todo el oscuro Todo lo que escribo Todo el camino Ardo en deseos de andarlo contigo Con tu amor Con tu amor siento calma Y a la orilla del río Tu calor se me agarra Y me llenas el alma de luz y rocío Con tu amor siento ganas Salga en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos Y me llevas tan lejos Que apenas recuerdo De donde venimos Todo el calor Todas las nubes Todo el frío Toda la lluvia Ardo en deseos de andarlo contigo Todo el amor Todo el recuerdo Todo lo que olvido Todo el silencio Se hace canción Estoy uniendo contigo Con tu amor Con tu amor siento calma Y a la orilla del río Tu calor se me agarra Y me llenas el alma de luz y rocío Con tu amor siento ganas Salga en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos Que apenas recuerdo De donde venimos Todo el sabor Todo el perfume Todo lo que ansío Todos los mares Solo deseo navegarlos contigo Todo sin más La eternidad también La pido Vida o castigo Solo deseo tenerla contigo Vida o castigo Solo deseo beberla contigo Vida o castigo Solo deseo morirme contigo Si te arrancan al niño Que llevamos por dentro Si te quitan la teta Y te cambian de cuento No te trajes la pena Porque no estamos muertos Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te enclenan las alas En el muelle del viento Yo te espero un segundo En la orilla del tiempo Llegarás cuando vayas Más allá del intento Más allá del intento Llegaremos a tiempo Llegaremos a tiempo Si te abrazan las paredes Desabrocha el corazón No permitas que te anuden La respiración No te quedes aguardando A que pinte la ocasión Que la vida Son dos trazos Son dos trazos y un borrón Tengo miedo Que se rompa la esperanza Que la libertad Se quede sin alas Tengo miedo Que haya un día sin mañana Tengo miedo Que el miedo Te eche un pulso Y pueda más No te rindas No te sientes A esperar Si robaran el mapa El país de los sueños Siempre queda el camino Que te late por dentro Si te caes Te levantas Si te arrimas Te espero Llegaremos A tiempo Llegaremos A tiempo Dejo lento Que parado Desabrocha el corazón No permitas Que te anuden La imaginación No te quedes Desaguardando A que pinte la ocasión Que la vida Son dos trazos Y un borrón Tengo miedo Que se rompa La esperanza Que la libertad Se quede Sin alas Tengo miedo Que haya un día Sin mañana Tengo miedo De que el miedo Eche un pulso Y pueda más No te rindas No te sientes Desesperar Y solo pueden contigo Si te acabas Rindiendo Si disparan Por fuera Y te matan Por dentro Llegarás Cuando vayas Más allá Más allá Más allá Del intento Llegaremos A tiempo Llegaremos A tiempo Y solo Pueden Contigo Si te acabas Rindiendo Si disparan Por fuera Y te matan Y te matan Por dentro Llegarás Cuando vayas Más allá Del intento Llegaremos A tiempo Llegaremos A tiempo Más allá 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Nadie tiene la vida comprada, ni guapos ni feos, ni el que tiene dinero pa' más que tapar agujeros. Aunque sé que en la calle esperanza se alquilan consuelos. Es mejor no tragar agonías murciendo veneno. Nadie tiene seguro de vida que cubra los sueños. Aunque sé que en la calle de al lado se vuelven eternos. A la corte del rey Baltasar le he pedido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo. Sin ti pa' qué piensa. Sabes que yo sin ti no me quedo, mi trozo de cielo. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario. Nadie quiere soltar el testigo, ni ser el primero. Nadie quiere morir, ni siquiera quien quiera ir al cielo. No me gustan los días contados, ni voy a contarlos. Que en la calle de los imposibles se envuelven milagros. Le soplamos al tiempo en la tarta de los cumpleaños. Es por eso que a veces la vida se pasa volando. Cada vez que le doy un soplido le pido un deseo. Por vivirla contigo hipoteco mi trozo de cielo, mi trozo de cielo. Sin ti pa' qué piensa. Sabes que yo sin ti no me quedo. Mi trozo de cielo. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario. Mi trozo de cielo. Sin ti es mi calvario, mi pena, mi ruina. Lo que se te ocurre con todas las letras del abecedario. Si te pasa en todas las letras del abecedario. No me gustan los días contados. No me gustan los días contados. En todas las letras del abecedario. Si te ocurre con todas las letras de los que no llenos. lowly y story sagrado. Si te ocurre con todas las letras del abecedario. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno Las calles se confunden con el cielo Y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo Si quieres las estrellas, fuego el cielo No hay sueños imposibles ni tan lejos Si somos como niños, sin miedo a la locura Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como suentes, abriéndote el camino Haciendo a cada paso lo mejor que lo viví Mejor vivir sin miedo Sin miedo, las olas se acarician con el fuego Y si alzamos bien las yemas de los dedos Podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo Las manos se nos llenan de deseos Que no son imposibles ni están lejos Si somos como niños, sin miedo a la ternura Sin miedo a ser feliz Sin miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como suentes, abriéndote el camino Haciendo a cada paso lo mejor que lo viví Mejor vivir sin miedo Si quieres las estrellas, fuego el cielo Sin miedo a la locura Sin miedo a ser feliz Siete Yo voy sin miedo Si voy contigo Entrando desconocido y tranquilo Que el miedo no me toca Si tu amor me arropa sin miedo a perderte Agradecido de tenerte Sin pensar en lo que venga Que el temor ya no cuenta Ya no cuenta Ya no Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Mejor vivir sin miedo Que el amor se va Se va Se va Se va Se va Si miedo sientes que la suerte está contigo Jugando como suentes, abrigándote el camino Haciendo a cada paso lo mejor que lo viví Mejor vivir sin miedo Se va Mejor vivir sin miedo Se va Se va Se va Es el agua Es el viento El resumen de todo lo que siento Es la arena Es el sentimiento Es la tinta que no borra ni el silencio Es el aire de puntillas Es la calma cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar a saltar sin mirar Magia es caer y volver a empezar Magia es caer y volver a empezar Es el tiempo Es la vera Es la mano que mete la marea Es la tierra Es la bandera blanca Es la lucha de una lluvia de esperanza Es el mundo de puntillas Es la vida cogiendo carrerillas Es el sabor de lo pequeño Es tocar un sueño Es el mapa de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar a saltar sin mirar es caer Y volver a empezar Es el mar de un suspiro Es lo que hay cuando te miro Es el duende del latido de tu corazón Y el mío es la meta y el camino Es la suerte y el destino Es la fuerza del latido de tu corazón Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar a saltar sin mirar es caer Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Y volver a empezar Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es verte y sonreír Magia es probar a saltar sin mirar es caer Magia es probar a volcar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti Magia es probar lo que hay en el fondo de ti cuanto te he querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo, hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cosas que se lleva el tiempo, sabe Dios, sabe dónde. Hay cosas que siguen ancladas cuando el tiempo corre. Hay cosas que están en mi alma y quedan contigo cuando me hayas ido. En todo eso acabo sabiendo cuánto me has querido. Hay cosas que escribo en la cama, hay cosas que escribo en el aire, hay cosas que siento tan mías que no son de nadie. Hay cosas que escribo contigo y hay cosas que sin ti no valen. Hay cosas y cosas que acaban llegando tan tarde. Hay cartas urgentes que llegan. cuando ya no hay nadie. Hay cosas que escribo en cartas para no decirlas, para repetirlas. Y tú has acabo diciendo cuánto te he querido. Cuánto te he querido. Déjame estar de frente a la mañana Que no se cansa nunca de vernos despertar Déjame andar al centro del milagro Y ver que a cada rato te quiero un poco más Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Y hoy no me levanto por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo fuerza para subirme al mundo Hoy me quedo entre tus pies Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza para subirme al mundo Hoy me quedo donde estés Tejiéndonos la piel con cosas de querer Quédate ahí en medio de las brisas Envuélveme en cariños los besos que te di Y déjame perder el equilibrio Jurando a darte el mundo y hacerte sonreír Tengo el corazón del mundo cuando tú me das la vida Hoy no me levanto por más que me lo pidan Porque hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo No tengo fuerza para subirme al mundo Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Hoy no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo Cuando tú no tengo ganas de cambiar el rumbo ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy tu otra parte, tu medio latido Tu cuarto creciente, tu nido de amor Si tú no me quieres, allá tú contigo Si no me has querido, peor para vos Yo sigo queriendo donde nos quisimos Donde dibujamos aquel corazón Dibujamos aquel corazón Un verano en el río Dibujamos aquel corazón Con tu nombre y el mío En invierno quisimos volver Y aprendí que la tiza no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón Y el invierno ha dejado un borro Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo Me quedo el reinado de tus sentimientos Así te lo digo, así te lo cuento El medio, el principio y el fin de tus cuentos Se escribe con tinta de mi corazón Si tú no me quieres, allá tú contigo Si vas a olvidarme, peor para vos Saber que quererse no obliga al suicidio No impide que acabes muriendo de amor Dibujamos aquel corazón Un verano en el río Dibujamos aquel corazón Con tu nombre y el mío En invierno quisimos volver Y aprendí que la tiza no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón Y el invierno ha dejado un borro Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo En invierno quisimos volver Y aprendí que la tiza no escribe en el frío Dibujamos aquel corazón Y el invierno ha dejado un borro Es absurdo querer subrayar lo que borra el olvido De momento no voy a gastarme la vida contigo Y el invierno ha dejado un borro 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 y la caring del abril Y el invierno ha dejado un borro Y a la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y río Tu amor siento ganas a ir al en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el calor, todas las nubes, todo el frío Toda la lluvia ardua en deseos de mojarme contigo Todo el amor, todo el recuerdo, todo lo que olvido Todo el silencio se hace canciones durmiendo contigo Con tu amor siento calma y a la orilla del río, tu calor se me agarra y me llenas el alma de luz y río Con tu amor siento ganas en los cinco sentidos Y me llevas tan lejos que apenas recuerdo de donde venimos Todo el sabor, todo el perfume, todo lo que ansío Todos los mueres, solo deseo navegarlos contigo Todo sin más, la eternidad también la pido Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Vida o castigo, solo deseo beberla contigo Vida o castigo, solo deseo morirme contigo Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo Vida o castigo, solo deseo tenerla contigo